Luz María Gutiérrez Feria, tengo el gusto de presentarles el trabajo titulado Gestión del conocimiento en la gestión de riesgos de un modelo cubano de calidad de los autores Luz María Gutiérrez Feria quien les habla y el doctor Pedro Piñeiro Pérez. Hoy en día, el conocimiento y la información son considerados recursos de vital importancia para las organizaciones, al igual que los activos tangibles. La definición que proporciona Quintas y otros sostiene que la gestión del conocimiento es cualquier proceso o práctica para crear, adquirir, capturar y compartir y usar el conocimiento. Cualquier que sea el lugar donde resida para mejorar el aprendizaje y el desempeño de las organizaciones. El principal propósito de la gestión del conocimiento es asegurar que las personas correctas tengan el conocimiento correcto en el momento adecuado. Varios autores proponen diferentes arquitecturas para los sistemas de gestión del conocimiento. En el contexto de la presente investigación, se utilizará la arquitectura que propone Lawton en el 2001 que está formada por siete capas que forman un sistema de gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento constituye un elemento inviolable en todos los procesos base del modelo de calidad para el desarrollo de aplicaciones informáticas, que aún está en validación. Como resultado de su aplicación, el modelo obtendrá experiencias y lecciones aprendidas. Dicho modelo surgió tras el interés gubernamental de introducir prácticas estandarizadas a la industria cubana del software para los procesos de desarrollo del software, con el fin de alcanzar los más altos estándares de calidad. El modelo tiene como entrada los modelos y normas y referencias internacionales, CMMI, ISO, MoproSoft, MPS Brasil, y ajustan las buenas prácticas que estos establecen junto a las regulaciones nacionales y a las características de la industria cubana del software. Está compuesto por doce procesos base que van a estar sustentados en un método de evaluación que le permitirá a la organización la toma de decisiones a partir de ésta. La gestión de los riesgos incluye cuatro procesos fundamentales, la planeación, identificación, análisis, tratamiento y control de los riesgos. Una ejecución adecuada de estos procesos evita una planificación irrealista del proyecto, así como que las amenazas se concreten y eviten el cumplimiento de los objetivos globales del proyecto. Como elemento indispensable dentro de la gestión del proyecto, el modelo de calidad para el desarrollo de aplicaciones informáticas MS-DAI ha decidido incorporar un proceso de gestión de riesgos dentro de sus procesos base. El MS-DAI define directrices para cada proceso base, que son las prácticas o lineamientos de carácter obligatorio con las que tiene que cumplir la organización que pretende implementarlo. Las directrices están distribuidas en cada uno de los niveles de madurez básico, intermedio y avanzado, al alcanzar con el modelo. Los niveles superiores incluyen las directrices de los niveles inferiores. El modelo propone elementos de apoyo a los procesos base que le dan valor agregado. Entre ellos se encuentran los procesos propuestos que proponen una forma en la que se pueden ejecutar las directrices. También se debe definir la base del conocimiento para la organización con el objetivo de poder gestionar el conocimiento desde y cada proceso base y llegar a ser una organización inteligente. Además de las directrices de cada proceso base, el modelo exige el cumplimiento de 17 directrices genéricas. Independientemente del proceso base que una organización se proponga implantar para que la implementación sea satisfactoria, se deben cumplir con las directrices propias del proceso base y las genéricas hasta el nivel ambicionado. Como puede apreciarse, la gestión de los riesgos y la gestión del conocimiento van de la mano en el nivel intermedio, optimizándose en el nivel avanzado. En las directrices relacionadas a la gestión del conocimiento se indica que se debe recopilar las experiencias relativas a los procesos, productos de trabajo, resultados de medición e información de mejora procedente de la planeación y realización de los procesos y crear un sistema inteligente que permite utilizar toda la información generada por el proceso para la toma de decisiones. El proceso de gestión de riesgos cuenta con seis directrices distribuidas en los tres niveles de madurez, básico, intermedio y avanzado. La definición de la gestión del conocimiento para el proceso base de gestión de riesgos acorde con la arquitectura propuesta por Lawton en el 2001 se expresa en la siguiente figura. Se muestran las capas de arquitectura de la gestión del conocimiento para el proceso base. El contenido de las tres primeras capas se define a partir de lo establecido en el proceso de gestión del conocimiento y transversalmente a todos los procesos base. Los medios para compartir el conocimiento se definen en la capa superior de la arquitectura. Se deben posibilitar la actualización de las fuentes del conocimiento. Las mismas son identificadas en el proceso de gestión de riesgos, son las guías de apoyo para la ejecución del proceso, los productos de trabajo resultantes de su ejecución y otros elementos con los resultados de la medición, las lecciones aprendidas, tras la ejecución del proceso y las buenas prácticas recomendadas en la bibliografía. El mapa de conocimiento asociado al proceso de gestión de riesgos se especifica como se muestra en la siguiente figura. Teniendo en cuenta el trabajo realizado y los resultados que se obtuvieron, se concluye que Se definió la gestión del conocimiento para el proceso base de gestión de riesgos acorde a la arquitectura propuesta por Lawton en el 2001. El conocimiento adquirido mediante la gestión del conocimiento que se define debe constituir la base para la gestión de riesgos en proyectos de desarrollo de software. Y la gestión del conocimiento es la fuente de mejora continua a los procesos de desarrollo de software.